Buenos días todos que están mirando hoy en ese bonito día. Hoy vamos a enseñar cómo hacer las arrancadas. Ese truco está en las contras ABCs. Hace cuenta que en mis otros videos yo les enseñe cómo hacer las contra ABCs que son los normales así los normales ABCs pero contra que es el otro lado así. Pues ya tengo el video cómo hacer eso, cómo florear, cómo es el movimiento de la muñeca, cuántos lados, lo tengo en el otro video. Pero en este video vamos a enseñar cómo hacer las arrancadas. Ok, como yo dije, está en la contra ABCs para hacerlas. Ok, es un truco medio dificilón y medio fácil. A mí me duró un rato para aprenderlo, no lo graba la onda hasta que me puse a practicar más y más y ya lo graba, ya lo graba. Pero es un truco que te va a jugar la mente que te quieres decir pero no, tienes que darle un efecto. Es un efecto, se va a sentir. Se va a sentir cuando lo hacen, se va a sentir el efecto. Hace cuenta que para hacerlo van a empezar haciendo las contras ABCs así y luego para hacer las arrancadas es igual pero lo van a poner como una vuelta más pero lo van a girar, lo van a girar. Una así, mira, así es. Así son los normales y las arrancan así. Le dan como un tipo de pausa en la siguiente vuelta. Déjenme demostrar cómo. Aquí tenemos las contras ABCs. Aquí tengo las contras ABCs. Y aquí son las arrancadas. Aquí pueden ver, hay como un tipo de efecto ahí. Y eso así se hacen las arrancadas. Es medio difícil para explicar porque tienen que practicarlo para que ya lo van a poder hacer. Pero lo que puedo decir es que cuando van a florear, para hacer las arrancadas, porque lo pueden girar, es nomás darle sí, como las contras ABCs, y nomás darle otra vuelta así pero gíralo. Otra vuelta gira. Los normales así, los normales. Las arrancadas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, girar, 1, 2, 3, girar, 1, 2, girar. Para cada momento tienen que girar, para darle el efecto. Déjenme hacerlo una vez más. Ahí le van las arrancadas. Ahí le va. Mira. Ahí va el efecto. Aquí pueden ver. Un tipo de pausa. A ver cómo va un paso ahí. 1, 2, girar. 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 Ya con eso ya pueden hacer más trucos. Ya con eso van a poder hacer los espejos más fáciles. Hacer la canana. Hacer como pasar. Ya con ese truco que es muy importante, que es uno de los básicos para aprender. Pero la neta es poco difícil para explicar porque tienen que saber cómo es. Tienen que ir a practicarlo. Y lo que puedo dar para un tip, es que cuando lo van a hacer, nomás pensen como los contras a veces. Pero en la segunda le van a dar como un tipo de efecto, sí. Le van a girar. Le van a girar. Y pues así es las arrancadas para el floreo. Como ya he dicho como tres veces. Es un truco medio facilón ya con el hogar, pero difícil para aprenderlo. Nomás tiene que ver la onda. Nomás tiene que saber qué es la contra y luego darle como un efecto ahí como en el segundo. Girar lento, pausado, así. Pero ahí lo voy a dejar para tarea. Es nomás practiquen, practiquen, practiquen. Y hacen, improvisen, improvisen. Y ya lo van a salir bien. Y así yo aprendí. Yo pues yo andaba ahí practicando. No me salía para nada hasta que me puse ese contras y como le di un efecto ahí. Pero así se lo va a tener que aprender. Es practica. Es la neta. La practica hace el maestro. Y así lo vamos a dejar. Muchas gracias por todo el mundo mirando mis videos. Comentando ahí y dale like. Eso me ayuda mucho. Y pues si quieren, si no están en suscriptivos. Suscríbanse más para más futuros videos. Voy a ir teniendo, ya tengo lista, como un año listo de videos para subir pues. Y si quieren ver más, nomás déjenme saber y publiquen ahí. Suscríbanse ahí. Y pues muchas gracias. Hasta la otra. Vámonos.